Hola, muy buenas, soy Recepizkaya y hoy vamos a restaurar un cochecito a escala 1.64 Así que esta vez no voy a poner ni materiales ni lo que voy a usar hasta el final del vídeo porque no lo sé, lo que voy a necesitar Es una Renault 4 de Mira, española, referencia a 130 y como veis, cuando uno es crío, juega con los juguetitos, los pinta con pares de típes pero bueno, vamos a intentar restaurarla y a ver como nos queda para hacer algo totalmente diferente a lo que suelo hacer He cogido el taladrito, vamos a ver si nos cargamos el remache Voy a ver si me lo cargo Está duro como una piedra esto Para esto tenéis que poneros unas gafas para que no salte la viruta de hierro a los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como es un poco moñazo, a ver como hago el agujero, paro y os enseño cuando haya acabado. Pues bueno, después de unos interminables 5 minutos taladrando aquí el agujerito, sacamos el chasis, al final esto era una pieza metálica por eso no salía, ahora voy a quitar el interior de la furgoneta, quitamos el interior porque es plástico, mira le falta el volante, le tengo que poner un volante también. Y ahora hay que quitarle los cristales, que es una pena que estén hechos una mierda, pero bueno vamos a ver como lo quitamos, estos ahora sí, estos ahora sí, y están pegados, en estos extremos están pegados, vamos a ver chicos, en el cuchillo saldrían, vale. De este ya está despegado, y de este, vamos a ver. Vale, con el cuchillo hemos hecho palanquita y los han sacado. No sé si los conseguiré recuperar, pero por si acaso lo voy a poner aquí con los asientos. Intentaré recuperarlos, si no, haré los cristales nuevos. Ahora estoy revisando que todo sea metálico. Como veis la apertura de puertas, en este caso no hay que restaurar, se podría hacer con un clic. La pintura original de la furgoneta parece ser que era amarilla. Esto parece típes, y ahora lo que voy a hacer es coger un bote disolvente, mi querido amigo el disolvente, y la meteré dentro, la furgoneta, para decaparla entera. Otra cosa, las ruedas de aquí, tengo que quitarlas para poderles dar con el disolvente también. Creo que con presión saldrían. Así que voy quitándolas poco a poco. Que es duro para no cargarme la pestaña, porque esta ya viene efectuosa de que le falta este clic de presión para la rueda. Pero la rueda, lo bueno es que sí que la tenemos. Ya miraré cómo hago un clic para enganchar y poner la rueda en este otro lado. Ahora lo que haré es quitar las ruedas poco a poco. Y una adaptación, el disolvente, usar sitios ventilados, porque es súper tóxico. A ver si sale esta rueda y así os enseño cómo quedaría una salarcalada. Joder, está más duro esto que las piedras. Estoy dándole con el cuchillo un poco palanca para no cargármelo. Pero ya verás cómo lo cargo al final. Claro, el sistema de los coches nuevos ahora no es este de encajar las ruedas, es en plan las ruedas sobre ejes. ¿Ves? Lo he conseguido sacar. Esto iría a presión. Así que lo que haré es quitar las otras dos ruedas y echar el chasis también al disolvente. Y esperar a que se sique la pintura para poder continuar. Así que para el vídeo yo os enseñaría el proceso de pintar la furgoneta. Bueno, ya hemos tenido el coche en el decapante. ¿Veis cómo sale? Ahora lo que haremos es con la lana de cocina raspar para quitar la pintura. Hasta que nos quede todo esto limpio. Así que como ya veis que esto es rascar, 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 igual que el chasis que está aquí abajo, si lo cojo... A ver, que lo pariós se ha quedado a atascar en el bote. Igual que el chasis, sería rascarlo igual. El mismo proceso es cogerlo y con cuidado de no mancharlo aquí y partir las patillas. Bueno, pues ya está quitada la pintura. Como veis, se ve el fabricante que es Mira, el modelo que es una Renault 4, hecha en España, referente a 130. Ya veis que me falta lo de la rueda, que lo tengo que hacer. Y ahora el siguiente proceso es pintarla. Y empezamos a aplicar la imprimación desde aquí. Os recomiendo que tengáis la habitación ventilada. Porque esto es tóxico. Además, yo suelo usar siempre pintura de aerógrafo para evitar intoxicaciones. Aún así siempre uso mascarilla. Ahora, ¿por qué no me veis? Pero tengo una mascarilla puesta para evitar los vapores de la pintura que me intoxiquen. Voy dando ráfagas cortas para que veáis cómo va cogiendo color. Y esto sería hacerlo repetidamente hasta que coja una capa blanca uniforme. El canutillo es para esto, para que veáis. Para ir moviendo. Y dando capas finas. Siempre a 30 centímetros. Porque si los acercamos, lo que hacemos es charco de pintura. A unos 60 centímetros jamás nos hará charco. Sí que es verdad que a veces parece que la pintura no se va quedando, pero sí que se queda. Hacerme caso que sí que se queda. La parte del techo va a ser una putada porque he cogido una caja muy pequeña. Yo os recomiendo siempre, más que nada, aerógrafos. Gastáis mucha menos pintura. Siempre también es a la misma distancia. Y un bote de agua más. Al final de spray estáis condicionados a que se acabe el gas o se joda el bote. Las pinturas de aerógrafo, para usar, es lo único que necesitáis. Es decir, un bote de aire comprimido o un compresor con calderín o sin calderín para dar las pinturas. Yo he cogido más que nada esto porque uno de vosotros me lo pedisteis. Y esto sería ir dándolo así hasta conseguir la capa blanca. Así que paro y ya lo voy haciendo así porque ya veis la mecánica. Lo mismo por dentro. Lo mismo por dentro sería dar la vuelta. Ahora una cosa. En este caso, el proceso de secado de esta imprimación son 20 minutos. Siempre en los botes os pondrá, o casi siempre, a la distancia que tenéis que aplicarlos y también el tiempo de secado. Veis aquí como se está quedando ya blanco. Espera que os acerco la cámara. Aquí ya está quedándose la imprimación ya blanca, uniforme. Y así es como debería quedar, blanco, uniforme. Ahora lo que hay que esperar son los 20 minutos que nos ha dicho el producto. En este caso, este fabricante, que son 20 minutos. Para poder aplicar la pintura. Bueno, ahora cogemos la pintura blanca agitada. Bueno. Bueno, ahora vamos a pintarla de blanco. Para ello, cogemos el golpe de pintura blanca de spray y lo rociaremos despacito, a unos 30 centímetros. Vamos a poner esto así. Pasadas suaves. Las hago suaves porque si las haces muy rápido no se extiende bien la pintura. Siempre a 30 centímetros. En mi caso solo le voy a dar una capa. Y como siempre, si no tenéis ventilado la habitación, pintad en la calle. Siempre mascarilla si se puede y guantes. Yo en este caso es que no solo le tengo ya los guantes. Y así sería. Despacito. Y a 30 centímetros. Espero que os haya valido para algo. Luego también depende de la técnica y mania que tengamos cada uno. Bueno, el siguiente paso es ya ir detallando pintándolo manualmente. El chasis ahora lo pintaré de negro. Y así es. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 luego ya lo repararemos. Esta pintura es súper líquida en este caso. Y ya está. Y ya está. Voy a pintar las letras para que se vea qué modelo es. Y ya está. Y ahora con la negra lo que haré es repasar con el pincel finito y ir tapando aquí que me ha ido saliendo. El siguiente paso ya sería mirar los cristales, así que reparo esto con pintura negra y os enseño cómo quedaría. Bueno, lo que voy a aprovechar es para pintar también las ruedas del mismo gris. Y ya está. Y ya está. Y lo que veamos de tip es cuando lo vamos a quitar con un cúter. Para que os hagáis una idea voy a coger esta que tiene y un cúter. Con un cúter iremos rascando la pintura vieja para hasta que nos quede la rueda negra. Esto con mucho cuidado de no cortarnos, claro. Sería rascar, rascar, rascar y nos quedarían así. Si veis que no sois capaces le podéis dar una pintura negra. Como los cristales están hechos polvo voy a hacerlos nuevos. Para ello usaré los viejos como plantilla. Y con un cúter los haré. El plástico que he cogido es de juguetitos, del que viene envuelto. Y sería hacerlos a la misma medida y luego pegarlos. Como esto es una chorrada, paro el vídeo y os enseño cómo quedarían. Bueno, para hacer lo de la rueda que nos falta, para ello usaré una punta y unas tenazas. Y cortaré a la misma medida. Y con pegamento especial y con pegamento lo pegaré aquí. Y con pegamento especial y con pegamento especial. Ahora esperaré a que seque el pegamento y pondré las ruedas. Ahora sería meter los cristales que hemos hecho antes, aquí está uno que casi no se ve, les hacemos una pequeña doblez y lo encajamos en el interior. Luego, en la parte de delante sería más de lo mismo y encajamos ahora el interior de la furgoneta. Ahora lo que haremos es poner las ruedas en su sitio, aunque estén un poco apretas, haremos la palanca y ponemos la última rueda. Ahora nos queda conectar el chasis con la carrocería y pegar la rueda que se me ha vuelto a despegar, pero bueno, eso lo hago en un momentín. Ahora echaríamos aquí otra vez colita en la rueda y pegaríamos la rueda. Y así estaría la 4 de la restaurada. Bueno, espero, no lo he encajado bien del todo. Y así estaría la 4 de la restaurada. Espero que os haya gustado darle a like. Si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en preguntar, corresponderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook, en Dioramas y Maquetas Villaguerra. En Instagram, en Diorama y Maquetas Villaguerra. Y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora en la tienda de Kekas, que os dejaré en la descripción del vídeo las direcciones de Facebook, de Instagram y de Instagram y de la tienda. Adiós.